Yo soy el que acusa. Yo soy la que acusa a la dictadura asesina de Raúl Castro y Azcanel por mantener a mi pueblo a más de 60 años bajo una dictadura, pasando hambre y miseria. Yo soy la que acusa a la dictadura por crimen de lesa humanidad a mi pueblo. Yo acuso a la dictadura por mantener a mi padre en una celda fría y húmeda, torturándolo día tras día. Yo soy la que acusa a la dictadura por los golpes que le dan a los opositores pacíficos en Cuba y a las damas de blanco. Yo acuso a la dictadura por todos los robos y asaltos a mi vivienda y a las viviendas de los opositores pacíficos. Yo acuso a la dictadura de los delitos de lesiones, privación de libertad y atentado contra los opositores pacíficos en Cuba.